Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales. Hola, Argentina, por la televisión pública. Estamos arrancando todavía en horario de verano, en esta linda tarde-noche de miércoles. Y ya está en el living de Desiguales Facundo Manes, diputado nacional de Juntos por el Cambio, por la Unión Cívica Radical, de alguna manera protagonista, por lo que lo escuché, bastante inesperado por estas horas en la política argentina, porque claro, es uno de los diputados y diputadas que no se levantaron con el PRO en la sesión de apertura de sesiones. Así que vamos a conversar con él. Está convencido que la política tiene que superar la grieta, los enfrentamientos, así que vamos a charlar de ideas, a compartir ideas, como siempre hacemos en Desiguales, pero, por supuesto, en el centro, esta misma discusión hacia adentro de la coalición opositora. Hola, Lucila, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, ¿arrancaron las clases? Sí, además empezaron las clases. ¿En todo el país o casi todo, no? O en casi todo el país. En la apertura de Desiguales siempre elegimos un tema sobre el que queremos reflexionar y que no pase tan de largo. Hay una asociación, una asociación civil por la justicia y por la igualdad, que publicó hoy un informe en el cual dice, bueno, la verdad es que las clases no empezaron para todos y todas. Tiene que ver con 500.000 chicos y chicas estudiantes que efectivamente hoy no comenzaron las clases. Por distintas razones, pero sobre todo alertando por aquello que tiene que ver con la desvinculación de la escuela, un proceso que la pandemia agudizó en términos de razones estructurales, es decir, que no son ocasionales, razones estructurales, tanto para el ingreso a la escolaridad como para la permanencia en la escolaridad. Y con una estadística, con una imagen, digamos, que para mí es muy elocuente. Es como si en todas las aulas del país hubiera un estudiante o una estudiante que no está, que debería efectivamente estar. Y si se tratara solamente de la escuela secundaria serían tres estudiantes los ausentes en función de estas razones. Si pensamos a nivel nacional, como dice Pablo, es más que una imagen fuerte. Infancia en deuda es un poco el título de esta columna, también el título del organismo, ¿no? Que hizo esta investigación. Yo decía en casi todo el país porque en Santa Fe, en Chubut, en Río Negro y en Jujuy hay paro docente por 48 horas. Es decir, las clases van a comenzar recién el día viernes. Esto se debe a una medida de fuerza de los docentes. Recordemos que a nivel nacional, la paritaria nacional decretó un aumento del 45,5% en todo el país. El piso salarial docente es de 50.000 pesos. Sin embargo, pareciera que en algunas provincias todavía no se ha llegado a un acuerdo entre el Estado provincial y los maestros. Y me gustaría también hacer mención al rol de la escuela en este contexto. Porque cuando hablamos de que por cada aula en la República Argentina hay un banco vacío, hay una silla vacía y en la secundaria serían tres por aula, por clase, hablamos del rol de esa escuela en la vida de los jóvenes. Hablamos de una escuela que no solo, y por supuesto, enseña lo que tiene que ver con la currícula, sino que acompaña. Acompaña situaciones de violencia familiar, acompaña situaciones de violencia infantil, alerta a las autoridades de esas situaciones, enseña a convivir, enseña a sociabilizar, da un plato de comida. De comida. Menciono todo esto porque durante la pandemia eso se perdió. Y recién en el 2022 es el año de la escuela de la antigua normalidad. Es el año de la escuela tal como la conocíamos, reitero, con muchos más roles y con muchas más funciones que solamente la de enseñar lengua, matemática o ciencias biológicas. Ahí, creo yo, va a estar el desafío con incluso lo que dijo el presidente de la Nación en la jornada de ayer, la salud mental, incluso de los chicos y de las chicas. Sí, efectivamente. Quiero recordar algo que hemos dicho aquí en Desiguales también. Durante la pandemia y alrededor de las escuelas abiertas, las escuelas cerradas, bueno, todo lo que significó efectivamente eso, se perdió muchísimo tiempo, se banalizó, se metió dentro de una discusión que no tenía mucho sentido y por lo menos a nuestro entender se perdió tiempo para encontrar la manera en que los sectores vulnerados, expulsados del sistema por los distintos motivos, pero sobre todo por las políticas que llevan a la desigualdad, no se pudo focalizar la atención en esos sectores que, bueno, hoy esta asociación, que lo que reclama además, entre otras cosas, es estadísticas oficiales y respuestas concretas, a nivel nacional, pero también a nivel distrital, para ver de qué manera se va a tratar de revincular a estos pibes y a estas pibas a la escuela. Quiero decir algo muy puntual. Hoy pasó algo en la ciudad de Buenos Aires, recién lo estaba viendo en el noticiero de la televisión pública. Por supuesto que esto, me imagino, pasa en todo el país. Nosotros estamos aquí y tenemos una vivencia concreta de esto. Hoy la comunidad educativa y sobre todo la comunidad de sordos y sordas pudieron defender un espacio donde funciona la escuela Bartolomea Irolo, en el Palacio Celsi, en Villa de Voto, porque el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta quería hacer allí una suerte de sede de un patio vitivinícola, muy vinculado al turismo, etc. Evidentemente es otra actividad, pero pasando por arriba un montón de cosas que pasan allá adentro desde hace muchísimos años. El único canal que estuvo en esa cobertura fue la televisión pública. Y esto lo digo porque en la ciudad de Buenos Aires hay un reclamo concreto por 56.000 vacantes, que no es de este año, se vienen sucediendo año tras año y la sensación es que hay realmente, puede parecer estereotipado, puede parecer cliché, pero muchos medios de acá y de allá que no tienen una cobertura a la altura de esa circunstancia. 56.000 vacantes. Pero no es solamente eso. Además del presupuesto educativo, etc., también hay un problema muy concreto con la asignación de las vacantes del docente, el trabajo de los docentes, porque se volvió virtual, porque generó muchísimos problemas, porque hay juntas docentes para la clasificación y para los ordenamientos, que eso tampoco está. Y sin embargo esto no tiene la cobertura que debería. Pasa en la ciudad de Buenos Aires, seguramente pasa en otras localidades del país, pero lo que preocupa es cómo estas cosas, que cuando aparece para generar algún golpe de efecto el tema educativo, después no termina acompañando los medios lo que pasa, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Vamos a la mesa? Sí, vamos a la mesa. Programa libre de humo, desiguales, con Facundo Manes ya en el Strolliving. Vamos a ir a charlar con él en minutitos nada más. Banda querida, ¿cómo andan? Muy bien. Muy buenas noches. Banda me da medio delictiva. Bueno. Muy bueno. Sí. Hasta que no se confirme lo contrario. Yo digo lo que me da. Habría que... No, pero ¿cuántas? Somos tres para la Asociación Ilícita y ya da. Ya da. Podría ser barra también. Alcanza. Podría ser barra. También. Vos la barra, querida. Arrancamos con vos, Néstor. ¿Qué sabían ustedes si los seis acusados de la violación en grupo en el barrio de Palermo tuvieran la posibilidad de quedar libres? Sería una injusticia. Bueno, en un rato vamos a ver si puede o no puede pasar eso. No me digas. En un ratito nomás, Flor, en términos económicos, ¿de qué hablamos hoy en 19? Así es. Vamos a hablar entonces de una frase que dijo ayer el presidente Alberto Fernández. Dijo concretamente que la mayor preocupación del gobierno y de los argentinos hoy es la inflación. Esa fue la frase textual. Ahora, ¿qué va a hacer el gobierno en materia inflacionaria? Eso es lo que vamos a hablar hoy en Desiguales. Y sobre todo me voy a meter en un tema clave que es la inflación en el precio de los alimentos que viene muy caliente a raíz también del impacto que tiene la guerra entre Ucrania y Rusia. Muy bien, ya vamos a hablar de eso también. Nico, estuvo calentito hoy, ¿no? Sí. ¿Muchas reuniones políticas en las últimas horas? Bueno, no sé. ¿Puedo decir algo como vecino de Devoto de lo que veíamos recién? Está como loco. ¿Estás delgado? Sí, como vecino de Devoto, quiero decir algo de lo que contábamos recién de esa escuela. Es una casona impresionante que refaccionada debe tener un valor. Es un sitio histórico. Es un sitio histórico. Hay visitas guiadas. Yo la hice. De hecho, es un lugar que tiene. Es una escuela para hipoacúsicos que está, además, abandonadísimo. Es decir, los que quieren poner guita lo quieren para otro objeto, evidentemente. Sí, se defendió durante dos años, no se puede tocar y eso a partir de la reacción de la comunidad. ¿Por dónde querés arrancar? Ayer hubo una reunión en Acasuso. Sí. Me interesan los pormenores de esa reunión. Esa la vamos a profundizar en un ratito. En esa reunión, en la casa que alquila Mauricio Macri, ahí en ese barrio del Partido San Isidro, se resolvió un giro en la posición del PRO respecto al acuerdo con el FMI. ¿Qué significa eso? Que se va a endurecer. Que lo que vimos ayer del bloque del PRO levantándose de la Asamblea Legislativa no es un hecho aislado, no es un hecho que estén en condiciones de rever, más allá del daño que pueda tener internamente hacia la Alianza, sino que es un cambio de posicionamiento respecto de qué lugar se va a parar el PRO dentro del Congreso cuando ingrese el acuerdo con el FMI. Muy bien. En un minutito nos metemos y además está directamente vinculado con lo que vamos a charlar, entre otras cosas, con Facundo Manes, que insisto, ya está en el living de desiguales. Kicillof también hace un ratito abrió sesiones en la provincia, ¿no? Sí. Habló del acuerdo con el FMI, dijo que era un acuerdo el que está negociando este gobierno para evitar un desastre. Yo, de hecho, estaba esperando, digo, si se iban a repetir, creo que no, hasta donde vino, pero si la lógica de abandonar la banca del bloque del PRO se iba a repetir en la legislatura bonaerense, tendría que haber sido cuando dijo repudio... Está en vivo, estoy hablando en este momento del gobernador. Sí. Repudio al macrismo y al FMI por haber dejado al pueblo argentino sometido a esta deuda impagable. Me parece que si había un botón rojo era en esa frase. Y respecto a lo que estaban discutiendo recién sobre la inversión en educación, más allá de las cuestiones estructurales, también hizo un punto ahí que lo que dijo Kicillof es, más allá de que hay cuestiones estructurales, hay algo que pasa. Y es que cuando asumen que los gobiernos neoliberales que llevan en el discurso de la educación, cuando gobiernan, acortan el presupuesto. Eso dice, en el primer lugar en el que van a ajustar es en la educación. Y eso lo podemos ver muy recientemente en el gobierno de Mauricio Macri, respecto a la representación de la inversión en educación sobre el PBI, clarísimo. Y lo podemos ir viendo año a año en la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad a la que recursos no le faltan. Bueno, para entrar en la charla con Facundo Manes, vamos a compartir buen informe de la producción de desiguales repercusiones después de, muchas cosas se dijeron, ¿no? En la apertura de sesiones, sin embargo, lo que quedó es esa imagen de un sector de Juntos por el Cambio, el PRO levantándose en el momento que el presidente, bueno, alentaba la investigación respecto de la deuda con el Fondo Monetario. Lo compartimos. Actuamos defendiendo los intereses de nuestra patria. Yo no miento, Alfredo, me conocés, yo no miento. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Es una alternativa, a algunos les gusta, a otros no les gusta. Un presidente mintiendo, un presidente pendenciero, Braucón, dando un discurso para su vicepresidenta. A mí me manifestó el presidente de lo que entró que querían tener un gesto si lo humillaban a Mauricio Macri con el tema de la deuda o algo. Me parece valiente, absolutamente legítimo. Bueno, es una decisión de ellos, yo entiendo que deben tener sus motivos como para hacer eso. De vuelta, cada uno lo maneja de la manera que le parece. Yo me quedé porque no me pareció, a título personal, no sentí que hubiera habido una agresión. Sí es cierto que hubo mucha gente, sobre todo del bloque del PRO, que se sintió hastiada. Cuando uno recibe una agresión. ¿Cuál fue la agresión, Milman? La agresión fue que se nos pide que acompañemos este acuerdo y al mismo tiempo se nos quiere invitar a decir que somos delincuentes, que nuestro gobierno cometió delito. Lo que dijo Alberto Fernández es que la justicia investiga. ¿Y qué investiga la justicia? ¿Qué pasó con la deuda? Uno tiene que entender cuál es el valor de la representatividad. La gente también te elige para que te quede ahí a dar la pelea. ¿Qué darte a dar la pelea? Creo que un mandato básico de nuestros votantes es que defendamos nuestra dignidad y que no estemos callados frente a la mentira y a las provocaciones. Vivimos frente a un gobierno psicopático, controlado por una psicópata. Yo no comprendí por qué el PRO se levantó, pero no sé por qué se levantó. La grieta, que a algunos les conviene, nos hunde cada vez más. El PRO no va a aceptar más que el presidente cada vez que hable sea insultado, pide responsabilidad de la opción y ataca. Controlado por una psicópata. Los argentinos y las argentinas tienen el derecho de saber cómo ocurrieron los hechos y quiénes fueron responsables de tanto desatino. Bueno, un resumen de la jornada del día de ayer. Bienvenido, Facundo. Gracias por haber venido. Un gran placer estar acá con ustedes, Luli y Pablo. Bueno, aparecías en el informe incluso, ¿no? Porque, claro, te quedaste un poco sorprendido. De hecho, tu foto fue bastante viral. ¿Sabías lo que iba a ocurrir? ¿Te sorprendió? Sí, no sabía y me sorprendió. Y, bueno, me parece que la sociedad está con mucho dolor. Recién hablaban de la pandemia. La pandemia es, si uno ve la historia de la humanidad, la pandemia es un fenómeno multidimensional, es una crisis multidimensional que afecta la educación, la economía, la salud mental, la geopolítica, fíjense lo que está pasando en el mundo. Es la crisis de salud más importante del siglo. Y la pandemia nos cambia, nos cambia a todos. Y podemos salir peores o mejores. Argentina viene, nos gusta o no, sin tirar la primera piedra, en una decadencia crónica. Si uno ve la economía, yo tengo 53 años, 22, lo viven con tracción económica. En la educación éramos primeros en América Latina hace unas décadas y hoy miramos a los vecinos con envidia. Yo tenía 6 años en mi pueblo, en Arroyo Dulce, y había 5% de pobres. En el 75 hoy tenemos la mitad de pobres. O sea que nadie puede tirar la primera piedra. Yo creo que hay un fin de ciclo. Tenemos que mirar para adelante. Me parece que eso requiere de la gran mayoría, construir una nueva mayoría. Aparte el siglo XXI requiere otra economía basada un poco en lo que hablaban ustedes, en la primera infancia, en la nutriría a los chicos. Y en vez de discutir de esos temas, de cómo la Argentina se engancha en la economía del conocimiento, en el siglo XXI, en la modernidad, nos pasamos peleándonos. Y esta grieta nos viene embruteciendo, nos viene atrasando. Y bueno, así que me parece que lo de ayer fue una visión triste, donde la sociedad veía la política que no puede dialogar. Como integrante de Juntos por el Cambio, ¿hubo algún tipo de diálogo interpartidario luego de la situación? Bueno, sí, una a la noche nos reunimos en el bloque de la Unión Cívica Radical y analizamos la situación. Y una cosa que me parece interesante comentar, que a veces nos cuesta, yo voy a mezclar un poco mi profesión de científico, de médico, de neurólogo, con la política, a veces nos cuesta cambiar los hábitos. Y una cosa que pasó en la oposición en las últimas elecciones, es que la sociedad le dio otro tamiz a la oposición, porque el 50% de los votos casi, el 45% o 50% de los votos, no son del PRO, son listas lideradas por la UCR. Y desde 2015 al 19, nosotros veíamos una coalición dominada por el PRO. Y eso cambió. Y bueno, lo que pasó ayer también reflejó eso, porque si bien en la foto salí yo aislado, solo, se quedó toda la UCR, se quedó López Murphy, se quedó Emilio Monzó, se quedó Marguerite Stolwitz, se quedó la coalición cívica. Así que yo creo que hay una nueva reorganización en la oposición. Y está bien que así sea, no hay que hacer un dramatismo de esto, porque yo creo que era más anómalo la coalición del 2015 al 19, donde un solo partido dominaba todo, que esta coalición que se parece más a una coalición europea, donde cada partido tiene su identidad unida en un trazado grueso del país. Ahora, más allá de eso, dijiste varias cosas sobre las que seguramente vamos a charlar en el programa, pero la sensación es que no hay mucho margen o no hay mucha contemplación para quien hace este tipo de planteos. Un senador, Ignacio Torres, corregime, Nicó. Nacho Torres, sí. Ignacio Torres, senador del PRO por la provincia de Chubut. La verdad es que dijo algo que es difícil de entender cómo convive. Porque Manes habla mucho del cerebro, pero lo usa poco. Y no fue el único, digamos. Después es cierto que otro sector, lo estamos viendo reciente, contestaron. ¿Vos sentís que hay lugar para esta posición tuya dentro de Juntos por el Cambio? Sí, hay lugar en la sociedad. Yo recorrí, mirá, yo era hasta hace unos meses, el año pasado, un médico, un científico, un docente, un escritor, que justamente vio que su país involucionaba en todas las variables y se quiso comprometer, porque aparte de esa decadencia crónica que excede a una facción, que nos involucra a todos y que nadie puede tirar la primera piedra, tenemos una pandemia, yo siempre entendí, como experto en la salud, entendí el significado de la pandemia, y en un país pobre, un pobrecido como la Argentina, con una pandemia, todos tenemos que involucrarnos. Y yo me metí acá, no para chicanear, para herir... Pero la política tiene un poco de eso, ¿no? Sí, pero yo creo que... Bueno, entonces recorre... Ahí va, te agradezco porque me hiciste pensar lo que quería decir, es que yo recorrí el Conurbano, los lugares pobres, de la provincia, después todo el país apoyando a candidatos radicales, y vi una sociedad que se quebró por dentro, y lo que quiere es educación, quiere seguridad, quiere trabajo, y quiere un futuro, quiere que los chicos vivan mejor que nosotros, que nuestros hijos vivan mejor que nosotros, y lo que ve de la política es una coyuntura insoportable, una pelea, si bien la política es eso, también la política es construir un país, Corea del Sur, Israel, Finlandia, países... ¿Para vos la manera de hacer política del PRO ya fue? De los extremos fue. Me parece que hay... A ver, nosotros lo que probamos es negar a la mitad de la Argentina. Cuando gobernó el kirchnerismo, negó a una parte de la sociedad, cuando gobernó, cambiemos también, se negó a una parte de la sociedad. Yo sinceramente creo que eso no va más, que nosotros necesitamos clase y un clima de época, ante tanta decadencia, como fue la reconstrucción democrática. Ustedes eran muy jóvenes, o no habían nacido, yo tenía 14 años, y la Argentina, la sociedad argentina, millones de voces se cansaron de los golpes militares. Y un día dijeron basta, por las Malvinas, por lo que sea, pero la sociedad dijo basta. Hubo liderazgos que representaron eso, incluso que fueron valientes, porque si ganaba el peronismo en esa época había amnistía para la dictadura. Alfonsín fue valiente, hubo un juicio, y la sociedad reaccionó al año y pico cuando Rico se levantó. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy estamos para mí en una situación similar. La sociedad se cansó de una política con mucha corrupción, sin ideas, sin hablar del futuro, del siglo XXI, y si podemos representar eso, muchos de ambos lados, para construir una nueva mayoría y discutir políticas de Estado, me parece que la Argentina tomaría otro rumbo, pero tiene un gran potencial. Si seguimos con esta grieta, cuando gobierna una mitad, ignora la otra, y viceversa, vamos a seguir teniendo más pobreza, más desigualdad, porque lo que la Argentina necesita es producir más, necesita educar a sus hijos, a los niños, y son políticas de Estado. Y eso no se hace desde un sector. El diputado, bueno, colega tuyo dentro del interbloque de Juntos, Fernando Iglesias, dijo que podrías escribir un libro y que estaría en el contexto de Peronia, ¿no? Luego de tus declaraciones a la salida del Congreso. Lo borró el tuit, pero sabemos que en la nube todo queda registrado. ¿Tenés algo para responderle? No, empatía. Empatía es la capacidad que tenemos los seres humanos de imaginar qué piensa el otro, que el otro tiene creencias diferentes a las nuestras, y sentir lo que siente el otro. Lo que necesitamos en la Argentina es empatía, tenemos un pueblo sufriendo, hay mucha gente que la está pasando mal. Ustedes hablaban recién con la experta en economía de ustedes de la inflación. Tenemos, hablaban también ustedes de los chicos que ya no vuelven al colegio. Y en vez de estar concentrados en estos problemas, estamos concentrados en chicanas personales en las que yo no voy a entrar. Nico. Facundo, vos recién arrancaste tu intervención haciendo una comparación entre el año, corregime, el 75 con la actualidad. ¿Fue verdad? No, el 83. No, fuiste más atrás. No, el 83. El 75 por los índices de pobreza. Sí, digamos. Ah, por la pobreza. Sabemos que los índices de pobreza comparados ahora emperaron un montón, el poder adquisitivo, el salario. Ahora, esa caída no fue una línea recta en términos estadísticos. A lo largo de la historia tuvo momentos que a partir de determinadas políticas esas variables estuvieron mejor o estuvieron peor. Y eso a mí me resulta interesante, una reflexión tuya, porque si no, queda todo como enredado en la política falló siempre. Y a lo largo de la historia hubo momentos, no fue la misma política económica la de Alfonsín, que la de Menem, que la de Kirchner, que la de Macri, y que la de La Rúa, lo mismo las políticas sociales. Me interesa una mirada sobre eso, porque si no, me queda la sensación de que fue todo lo mismo. Muy buen punto. Fue todo lo mismo en la inexistencia de un plan de desarrollo inclusivo. Podemos analizar y podemos otro día hablar de ese tema, porque es muy interesante. pero la Argentina tuvo veranitos, inclusive veranitos económicos a veces ilusorios, como la convertibilidad, el uno a uno, que se financió con la venta de las empresas y con la deuda, o las commodities altas en la época de Kirchner, en la primera época de Kirchner. Pero fueron veranitos que no tuvieron, es más, en el momento hubo un crecimiento exclusivo y en la época de Kirchner no se avanzó hacia pactos de Estado que nos hubiésemos permitido encarar el desarrollo sustentable. Es cierto que hubo diferentes épocas y diferentes veranos económicos, pero uno fue por ilusión del uno a uno, que podemos discutir la convertibilidad, y otro también fue por las commodities altos en cierta manera, pero nunca porque la Argentina exportaba valor agregado. O sea, lo que denomina, el denominador común es la falta de productividad. La Argentina tiene muchos problemas económicos. Yo cuando era chico, mirá, te voy a nombrar el 75, ya que lo nombraste, que tenés razón, yo lo nombré con la pobreza. Me sentaba, yo tengo 53, me sentaba con mi viejo en Arroyo Dulce, un proyecto de campo a ver televisión, a la le gustaba la política, era médico rural, y veía un programa político que se llamaba Tiempo Nuevo, el único que había, o uno de los pocos. Y ¿saben que hablaba los economistas? De inflación. Yo tenía 6 años, de fuga de divisas, de dólares, del valor del dólar, de los diferentes tipos de dólares, lo mismo. Hay algo que dice Nico, Facundo, me parece sumamente interesante, además ya que estás dispuesto a discutir las políticas, lo cual nos parece por lo menos en el programa elogiable, y es que más allá de, por ejemplo, el valor de las commodities durante el gobierno de Kirchner, la gran característica ahí fue el rol del Estado. El Estado regulando y el Estado distribuyendo, digamos. Después, por supuesto que hay inconvenientes, la restricción externa y demás. Y creo que a lo que Nico apunta y me parece interesante es si se logra ver que efectivamente hubieron momentos donde se tomaron decisiones políticas que mejoraron la inclusión y que después lo que pasó fue que miraban gobiernos que hicieron todo lo contrario. Pero hay un denominador común y es el rol del Estado. Yo no soy ni kirchnerista ni macrista, así que te puedo ni neoliberal en el sentido... ¿No te consideras neoliberal? No, me considero alguien que quiere que su país se encara el desarrollo y eso no ha pasado, lo podemos discutir. Sí, te explico. El nuevo paradigma del mundo es el conocimiento. La economía del siglo XXI es lo que los países generan el valor agregado. Argentina, por ejemplo, tiene una matriz productiva bastante primaria. Nos guste o no, podemos convencernos de que somos el cerebro del mundo, pero no lo somos. Hay tres países en África que exportan el 70% del cacao y no tienen ningún impacto en la industria del chocolate. Suiza no tiene cacao como esos países, pero tiene confianza, cosa que no tenemos, tiene menor corrupción, tiene laboratorios, tiene marca, tiene exportaciones. Hoy el valor agregado es lo que hace la economía a los países. Pero en términos de desarrollo industrial es más parecido a lo que vos querés el gobierno de Alberto Fernández que lo que fue el gobierno de Mauricio Macri. A ver, hay cosas positivas y negativas, yo no soy ni kirchnerista ni maravillita, pero también tu pregunta. En el sentido general sería más lógico que discutas por adentro de frente de todo. Esto se hace no aliado con Nicaragua, el modelo de país de desarrollo que yo pienso, un país que apuesta al conocimiento, se hace sin corrupción generalizada. El kirchnerismo desde Santa Cruz vimos, el que no quiere ver es porque tiene creencias y razonamiento motivado porque no quiere ver esa corrupción masiva que ocurrió en el kirchnerismo de Santa Cruz. Segundo, déjame terminar. Lo entiendo como base, lo que pasa es que estás partiendo de algo que no está confirmada. Pero es un modelo, te voy a decir por qué no soy kirchnerista, yo no soy kirchnerista porque no me quiero aliar con Nicaragua, con Venezuela, con Rusia, con países autocráticos, un país que apuesta al paradigma del conocimiento se tiene que aliar con Europa, con Australia, con Israel, con Estados Unidos, tiene que haber justicia, no se puede perseguir a la justicia como en Santa Cruz, tiene que haber actividad privada en Santa Cruz, por ejemplo, que es el modelo que uno puede tomar como ejemplo donde realmente gobiernan durante años. Pero Facundo, ¿por ejemplo, por ejemplo, lo que tiene que ver con la corrupción en Santa Cruz? No me dejan terminar. No, 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 pero digo, aunque hubo compresión preventiva a varios empresarios santacruceños, hasta el momento de la justicia no había determinado que había una partida que iba directo a esa provincia y hablás de justicia, por ejemplo, la justicia sí mostró, y lo oímos todos, por ejemplo, lo que tenía que ver con escuchas de la AFI, apretar a jueces, armar causas. Por eso, pero déjeme terminar porque si no es muy difícil. Dale. Entonces, yo tengo esa crítica al kirchnerismo que si bien tuvo políticas buenas en desarrollo humano, tuvo políticas buenas en ciencia y tecnología, en mi opinión, podemos discutirlos, es un modelo donde la justicia no es independiente del Estado, donde las alianzas internacionales no son las que debería encarar un país que se basa en la economía del conocimiento, etcétera, etcétera. Con Cambiemos, yo tengo críticas, pero también hizo algunas cosas buenas, la geopolítica de Cambiemos me parece mejor, me pareció mejor la alianza internacional, pero también hubo, yo fui bastante crítico de Cambiemos siendo radical, de Cambiemos y del radicalismo que no hacía tanto por la inversión en ciencia y tecnología durante la época de Cambiemos. Justamente lo que vengo a plantear es que de los dos lados hay cosas buenas y hay cosas malas. Tenemos que tomar las cosas buenas de ambos lados. Arma tu partido, Manes, entonces, porque... Bueno, yo estoy... ¿Por qué di el paso? Dar el paso fue un movimiento que nació en la provincia de Buenos Aires para enfrentar al PRO con dos escarbadientes porque no teníamos casi recursos comparado que enfrentábamos al aparato del PRO y al aparato del generismo. La campaña nuestra fue de un mes casi de visibilidad. Es más, nunca me invitaron al programa de ustedes. No me digas eso porque ya le digo a la producción que estuvo mal porque invitamos a todos los candidatos. Bueno, yo no vine, se olvidaron de mí. Me parece que sí, estuvo invitado. Estuvo invitado. Pregunto detrás de cámara y me hacen que sí estuviste invitado. Ah, bueno, bueno. Es mala memoria. Jefe de prensa, hermanos, aclara que estuvo invitado. Tiene razón... Ah, no, no vine, estuve invitado y no vine. Claro. Bueno, porque si no tenía razón el chico este que me dijo que no tengo cerebro. No, por eso digo. Bueno, dimos el paso y dar el paso no fue la UCR solamente. Yo di el paso como un ciudadano también comprometido. Obviamente que estuvo la UCR, estuvo el peronismo, con Joaquín de la Torre, estuvo el PRO, con Emilio Monzó, estuvo Margarita Solvici con el progresismo. Por eso justamente estamos planteando una nueva política, un nuevo espacio que obviamente tiene como esqueleto, como columna vertebral del radicalismo, que no considere los extremos. Yo creo que los extremos nos hacen mal y nos permiten negar o nos impiden ver los que hicieron bien en un sector o en el otro sector. Justamente nos impiden ver esto. Ahora, si vos me decís ¿por qué estoy en cambio? Y claro, porque yo quiero un modelo de país en un marco de alianza internacional que tenga que ver con el conocimiento y eso no puede ser con las alianzas que tenemos geopolíticas en estos momentos. Me parece que es un buen momento para que Nico nos cuente a ver qué pasó en esta reunión allí en Acasuso. Entiendo que la centralidad la tuvo el expresidente Mauricio Macri porque allí me parece, Luli, que vamos a poder pensar si efectivamente dentro de la estrategia que plantea el pro, esto que plantea Facundo Manes puede ser posible o no. ¿Qué pasó, Nico, ayer? A las 5 de la tarde se juntaron en la casa de Mauricio Macri ahí en Acasuso los principales referentes del pro, ahora en un ratito los vamos a ver, ahí los podemos empezar a ver, podemos ver como en el pater familia podemos decir Mauricio Macri, estaba Cristian Ritondo, Patricia Urrich, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, pero también hubo otros actores interesantes que son los referentes económicos que hoy tiene el pro, hablamos de Hernán Lacunza, el ex ministro de Economía, también hablamos de Guido Sandleris, el ex titular del Banco Central y ¿por qué subrayo el nombre de ellos dos? Porque empiezan a representar una posición distinta respecto a cómo encarar económica y políticamente el acuerdo que va a llegar al FMI. Surgió en esa reunión una definición, esa definición es bomba de tiempo, lo que dicen es que el acuerdo que está cerrando el ministro de Economía Martín Guzmán con el staff técnico del FMI va a representar para el próximo gobierno de mínima a partir del año 2026, tal vez a partir del año 2025, una bomba de tiempo. Dice el pro algo muy parecido a lo que decía el Frente de Todos en 2018 del gobierno de Mauricio Macri, que estaban dejando una bomba de tiempo. ¿Cuál es el cálculo que hacen? El cálculo más rápido, lo explicó acá Estefi hace algunas semanas cuando mostraba lo que era la sumatoria de los pagos que va a tener que hacer la Argentina con el FMI cuando se empiecen a acoplar a los pagos que va a tener que hacer la Argentina con la renegociación con los bonitas privados. Nico, no sé si vos estás escuchando, pero cuando hablás se escuchan los halcones volando. Sí, un gran logro. Para mí era como pensé que me estaban haciendo como un desafío que era como hacer la columna con obstáculos. puede ser también. Me imagino gente en su casa y dicen, che, ¿qué hay acá adentro? Son los halcones del PRO. Dame un segundito ahí, Nico, me parece que esto es muy importante. Facundo, dos preguntas. Hay una que cae de maduro. Primero, si crees que efectivamente el acuerdo con el fondo lo que se conoce hasta ahora es una bomba de tiempo y segundo, si crees que el PRO está éticamente autorizado para hablar de bomba de tiempo después de que fue quien contrajo un acuerdo impagable con el fondo. Bueno, yo creo que la deuda, hablando en relación a lo que veníamos conversando, es una de las políticas de Estado que tenemos que dejar de hacerlo partidista. Hay muchas otras políticas de Estado. Segundo, creo que hay que evitar el default. ¿Qué quiere decir eso anterior? Que nadie puede tirar la primera piedra en la deuda. ¿Me entendés? Que no, que la deuda en la Argentina es un problema crónico, si vos ves, tenemos un siglo de deuda. No es lo mismo, tu joven dijo, recibimos un país desendeudado, sobre todo en divisa extranjera. Claro, y efectivamente terminar con un acuerdo con el fondo por 40 millones de dólares. Uno de los errores del expresidente Macri, en mi opinión, fue cuando en la Plaza Rosada, en la Casa Rosada, perdón, bailó con la vicepresidenta y no explicó la bomba de tiempo que en ese momento dejaba, o la hipoteca social que dejaba el kirchnerismo. O sea que yo creo que ahí se equivocó el expresidente Macri de no explicar la gravedad en que recibió el gobierno, pero bueno, es mi opinión y seguramente habrá otras opiniones. Pero vos decís que la deuda, porque hay un... La deuda social, la hipoteca... Una cosa, una deuda, eventualmente, está la discusión ahora, la deuda en pesos que pudo haber... Pero este gobierno, perdón, este gobierno se endeudó, la deuda de este gobierno aumentó, estos dos años fueron de aumento de deuda. Pero es un tema, vos podemos diferir, pero respetame mi opinión, yo creo que la deuda argentina es un tema donde nadie puede tirar la primera piedra. Pero es lo mismo una deuda en pesos que una deuda en dólares. Es el problema que la Argentina no genera divisa, no genera productividad. El problema económico de la Argentina, si querés podemos hablar de la deuda, pero acá hay un problema económico que la sociedad está interesada. Acá tenemos un problema de confianza, un problema de productividad y falta de política de Estado. Esos son los problemas estructurales de la economía argentina. Los síntomas son la inflación, las deudas. Acá, el problema de la Argentina, te lo explico de otra manera para la gente que está en la casa. Si en mi familia yo gano 200 y gasto 400, viene un sector y quiere ajustar. Viene otro sector o emite o hace populismo. Ninguno lo dice, che, y si ganamos 600, el país necesita producir más. Estados Unidos tiene para los que no quieren el Estado, tiene unas fuerzas armadas inmensas y la paga el Estado porque producen mucho. En la Argentina nos olvidamos de la palabra productividad. Nosotros producimos menos. Cada vez que tomas decisiones, Facundo, en ese sentido, tenés que afectar a algún sector para poder redistribuir todo lo que se crece. Esa es la gran discusión siempre. El rol del Estado y quién pone más esfuerzo, digamos. Eso es lo que venimos haciendo, administrando pobreza, administrando decadencia. Por eso, yo creo que como en un momento reconstruimos algo muy importante que no lo hizo el radicalismo, lo hizo toda la sociedad, en ese momento, la democracia, el peronista se sentía que era parte de la democracia, el conservador, el socialista, el radical, no fue de un partido. Es otro error del kirchnerismo pensar que la república nació con el kirchnerismo. Muchas veces en su discurso niegan al otro. Entonces, me parece que ahora hay que entrar a un nuevo ciclo económico, un nuevo ciclo de época, en donde tenemos que decir, bueno, ¿cómo vamos a producir y generar las divisas para dar bienestar a 45 millones? Con lo que producimos hoy, imposible. En ese contexto, Facundo, ¿vas a votar a favor de este entendimiento con el FMI? Bueno, en el bloque, justamente, hoy me preguntaban ustedes sobre la reunión de ayer a la noche y una de las cosas que se discutía en el bloque de la UCR es que hay que tratar de evitar, y yo coincido con esto en una visión más personal, evitar el default. El default sería más pobreza, sería entrar a los desconocidos, sería más desigualdad. Ahora, el problema del gobierno, en mi opinión, lo tiene dentro del gobierno. porque Máximo Kirchner, el jefe de la bancada, renunció, hay un sector del frente de todos que no va a votar, renunció a la presidencia, entonces, me parece que más que el PRO, yo no soy del PRO, pero más que el PRO, el presidente tiene un problema dentro del frente de todos. No, no, que hay internas dentro de las dos principales alianzas, una de gobierno, otra opositora, no hay ninguna duda, de hecho, acá siempre decimos, bienvenidas sean esas internas, siempre y cuando no rompan de ninguno de los dos lados lo que es la vía política, pero digo, me refiero a vos, más allá de lo que decía la Unión Cívica Radical, ¿votarías a favor entonces? Yo quiero ver qué llega al Congreso, creo que es una decisión del gobierno, del Ejecutivo, negociar con el fondo, pero yo voy a tratar de evitar y de luchar para que se evite el default. Néstor. Sí, recién Luli le preguntaba por su compañero de bancada, Fernando Iglesias, en términos personales, usted eligió no responderle. En términos de análisis político, Fernando Iglesias en el informe que veíamos hace un rato, calificó al gobierno como psicopático y dijo que está gobernado por una psicópata, la alusión parece apuntar a Cristina Fernández de Kirchner. Usted es médico, neurólogo, ¿considera que Cristina Fernández de Kirchner es una psicópata y que este gobierno es psicopático? Buena pregunta. En la medicina, los médicos, las médicas, estamos en contra de usar términos médicos para calificar cuestiones políticas. Es más, a mí se me malinterpretó, de paso lo aclaro, porque en un momento yo dije que la situación argentina parecía de anosognosia. Yo creo que Argentina tiene anosognosia, que anosognosia es no reconocer el problema. Hay personas que tienen un ACV y no pueden mover los brazos y uno le pregunta ¿qué te pasa? No, estoy bárbaro. No reconocen el problema. Y Argentina tiene anosognosia en que pensamos que somos un país en vías de desarrollo y no lo somos porque nunca hicimos algo para estar desarrollados, sostenible en el tiempo, más allá de una administración, y además pensamos que somos ricos en recursos naturales y per cápita somos el país cuarenta y pico, no somos tan ricos en recursos naturales. Y bueno, una vez yo dije que hice una asociación como que el presidente negaba las cosas y se me malinterpretó, pero yo estoy en contra, como todos los médicos, de usar palabras o términos médicos para interpretar la política. En ese sentido, ¿estás de acuerdo con la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, que estuvo ayer aquí en Desiguales y dijo no son enfermos, no son psiquiátricos, no son monstruos, son hombres que viven en sociedad y refiriéndose a los violadores de Palermo? Bueno, yo ahí la reflexión que tengo es que necesitamos justicia, exigimos justicia en Argentina. Uno de los problemas de la Argentina es que no creemos mucho en la justicia. Más allá que hay buenos jueces, hay una sensación de no creer en la justicia, así que exigimos justicia. Después el acompañamiento emocional y la sociedad con la víctima y la familia. Y tercero, que hay una médica, hablando de médicos, que ayer, no me acuerdo el nombre, creo que Paloma, la escuché en la radio urbana, que decía algo así como si no tenemos el mismo miedo, los hombres y las mujeres, existe, o si no tenemos la misma sensación del miedo, estamos en problema. Y la verdad que hoy ser mujer en la Argentina genera más miedo que ser varón, así que tenemos que luchar todos por esta causa que es una de las prioridades. Aunque Argentina y las mujeres en la Argentina, los movimientos feministas en la Argentina son líderes en el mundo, todavía tenemos que involucrarnos más como sociedad. Bueno, vamos a hablar un poquito de economía y concretamente con Florencia Barragán sobre inflación, porque efectivamente el presidente ayer en el Congreso Nacional dijo el principal problema que tiene Argentina y que tiene que resolver el gobierno es la inflación. Flor, ¿qué te preocupa o qué observaste? Así es, esa fue concretamente la frase y fue llamativa porque fue contundente, digamos, es decir, dijo los argentinos y el gobierno es la principal preocupación y el desafío que esa es justamente a lo que hay que apuntar, el desafío de bajar la inflación en un país que del 2018 para acá viene con una inflación del 50% salvo en el 2020 que fue un poco más baja. Tenemos para compartir una serie de placas para ir compartiendo un dato central que es el tema inflación en alimentos y miren ese dato, 4,9% fue la inflación de alimentos en enero, es un dato oficial del INDEC, es el dato más elevado desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández en tema alimento. Y con un Precios Cuidados funcionando, Flor, ¿no? Digo, con un congelamiento en parte de los alimentos básicos en funcionamiento. Así es, sí, justamente ese mes había concluido el congelamiento de precios y fue también el descongelamiento, también ocurrió todo lo que fue los precios estacionales, vimos las subas en frutas y verduras, pero lo cierto es que es altísimo y fue antes de atención, la guerra entre Ucrania y Rusia que sin dudas va a desencadenar una suba, ya lo estamos viendo, el maíz, hoy superó su récord de los últimos 14 años en el precio del maíz y sin dudas esto va a impactar a nivel local. Tenemos para compartir la siguiente placa de qué va a pasar este año con la inflación y ahí hay un problema porque siempre se habla de las anclas que tiene la Argentina en materia inflacionaria, de bueno, si tocas alguna de estas podés bajar un poco la inflación y la realidad es que este año se van a mover estas tres variables, los salarios se espera que suban por encima la inflación, las tarifas cercanas a los salarios y el dólar cerca también a la inflación, entonces todas estas tres variables se van a ir moviendo. ¿Qué te dice también la próxima placa de esto del shock internacional? O sea, si algo nos faltaba a un país inflacionario que no controlara la inflación desde hace muchos años es el shock internacional en tema energía que está subiendo muchísimo, tema alimento, ya lo decíamos con los commodities. Esto en función de la situación en Europa, ¿no? Claro, así es, sí, producto de la situación de Rusia vale abrir cualquier diario internacional y es la principal noticia de todos los diarios, qué va a pasar con la energía y qué va a pasar con los commodities, igual también los costos logísticos que está generando. Y por último, entonces, ¿qué medidas tiene previstas el gobierno? Estuve consultando sobre todo el Ministerio de Agricultura por tema precios de alimentos y ahí la realidad es el último ítem de esta placa que es el desacople concertado. ¿De qué hablamos cuando hablamos de desacople, Flor? Cuando hablamos de desacople hablamos de qué tipo de medidas te pueden, Argentina es un país que exporta alimentos, algunos como la soja no lo consumimos, pero sí el trigo y el maíz que son también los principales cultivos de exportación. Ahora, ¿qué mecanismos cuando hablas con algunos economistas más bien heterodoxos te dicen, bueno, tenés algunos mecanismos para desacoplar precios, por ejemplo, las retenciones, los cupos de exportación, esos son los más efectivos según lo que te dicen algunos economistas. quien exporta alimentos ¿por qué lo va a exportar en el mercado interno un valor menor de lo que lo puede vender afuera? Entonces eso te levanta el precio de los alimentos. Claro, sí, perfecto, esa es la forma de desacoplar, ¿no? Ahora, no va a haber nada de esto, me confirmaron hoy en la agricultura, no se prevén cambios en retenciones, atención, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, está en contacto con la mesa de enlace y les confirmó no va a haber cambios en retenciones, es decir, subas, sí va a haber bajas en algunas retenciones de algunos productos de economías regionales, no va a haber cupos de exportación, esto no va a haber ningún cambio, salvo lo que hay hoy en día de carne, que hay siete cortes que no se pueden exportar y cualquier cosa que vaya a haber, yo preguntaba, pero no sé si los precios internacionales siguen volando, que es lo que está ocurriendo, récord en el precio del maíz, decía, ¿va a haber algún cambio? Y me decían, en tal caso, esta palabra, administración concertada, es decir, todo hablado con el sector privado, así que, en este punto, no vamos a ver nada, si la Secretaría de Comercio Interior, les anticipo, entre hoy a la noche o mañana, va a estar sacando esta medida del famoso fideicomiso en el precio del trigo, que es una especie de subsidio cruzado entre el sector privado y esa es la única medida que va a haber y que podemos esperar de desacople. Tenemos que despedir a Facundo Manes, pero antes, tenemos un juego antigrieta, se lo hemos hecho a todos los, no tenemos tiempo del juego antigrieta, me están diciendo. Sí, tenemos que decidir. No, 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 prefiero el juego. Trujillo toma, se pone la cinta de capitana y dice, vamos a vivir. Tenemos dos juegos y yo voy por el segundo. Ah, bueno, sonaste. Bueno, cambia. Zafé. Zafaste, Manes, la puya. Esta sección se llama, es especial. Esta es más buena onda. Tres fotos para Facundo Manes se llama esta sección. Vamos con la primera imagen, supongo que Facundo la podrá ver en el monitor. Muy bien. Wow. ¿Cuál es Facundo Manes primero? Bueno, yo soy el que está con el torso, con la camisa abierta. Y con esos anteojitos. Y con esos anteojitos. Eso era el cierre de campaña de Alfonsín en Rosario. Yo tenía 14 años, ahí más o menos. El 83. ¿Fuiste solo a los 14 años? El que está al lado es mi hermano. Ah. Mi hermano Gastón. Él estuvo más relacionado con el Partido Radical y con la política. Yo después me dediqué a la medicina, me fui al exterior, a vivir en Estados Unidos, en Inglaterra, la ciencia, la neurología. Y bueno, ahora nos unimos en esta patriada de involucrarnos entre todos. Muy bien. Siguiente foto. Guau. El de Rosas hoy. Invasión de cancha, manes. Es la primera vez que venía a la cancha. Yo trabajaba en una imprenta en mi pueblo, en Salto. Imprenta Gutenberg. Y ellos, yo tenía 15 años ahí, y ellos venían a Buenos Aires a ver un partido, me trajeron, yo era el cadete del lugar, y yo salté a la cancha y me metieron preso. Ese día fui preso. Y ellos se fueron a Salto y a las 2 de la mañana llegaron a Salto, mi mamá en Salto dice ¿dónde está Facundo? Y yo estaba preso en las 51 y no conocía nada acá, no había celular, no había WhatsApp. ¿Te vinieron a buscar? Al otro día me logré agarrar un teléfono y avisar. Estuvieron preocupados 24 horas. Diste la vuelta con Francesco. Pero di la vuelta con Francesco. ¿Quién te lo quita? Parecía Gruppi ahí. Claro. La última foto para compartir con Facundo Man es nuestro invitado de hoy. Bueno, un estudio profesional en función de la intervención que le realizaste a Cristina. ¿Cómo te llevas con Cristina? ¿Tuviste diálogo después de eso que compartieron? Esa foto fue en, creo, en Quito, en Ecuador. Yo estaba dando una conferencia. Es antes de la operación esta foto, ¿no? ¿Cómo? Es antes de la operación. Claro, antes. Yo estaba en Quito dando una conferencia médica, científica, y ella estaba, la presidenta, estaba en la delegación en el hotel y bueno, nos sacamos una foto una breve recepción ahí. Y después tuve el honor de, digamos, de dirigir el equipo que diagnosticó y trató. Yo no lo operé, lo operaron los cirujanos de nuestro equipo. Yo le dirigía al Instituto de Neurociencia de la Fundación Fulaloro. Esto fue en el 2013. En octubre de 2013 yo tuve un hematoma sudural. Sí, claro, lo recuerdo. Y ahí, obviamente que estuvimos en contacto profesional, pero después nunca más hablé. ¿Quién pidió esa foto? ¿Cómo? ¿Quién pidió la foto? No sé, yo no la pedí, pero tampoco me molesta para nada. Ah, bueno. ¿Hablaste con Cristina? ¿Tuviste vínculo con ella? Bueno, sí, sí. En el momento, obviamente, del tratamiento tuvimos... No, después no tuve vínculo. ¿Y qué consideración? Pero hablo claramente con todos los sectores y hablo con gente de frente de todos, por supuesto. ¿Y qué consideración política tenés de Cristina Fernández de Kirchner? Ese era un poco el juego antireta, mostrar fotos y que digas algo positivo de alguien con el cual por ahí no compartís una ideología política o un cuadro de fútbol. No, sin duda, es una mujer de coraje, de mucho coraje y con una visión política que yo no comparto, pero claramente es una mujer que tiene coraje para luchar por sus convicciones. Facundo, gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Un placer. Bueno, nos vamos a ir al corte y al regresar novedades en la causa del abuso sexual a una joven allí en el barrio de Palermo. Seis varones que estaban acusados. Novedades importantes con Néstor Expósito al regresar. Ya venimos. Seguimos en Desiguales y ayer hacíamos mención incluso con la ministra Elizabeth Gómez Alcorta de lo ocurrido en Palermo. Hay seis hombres detenidos. Néstor, pero vos me dejaste una pregunta picando que me dejó un poco tensa. Lo que pregunté es si existía la posibilidad de que quedaran los seis en libertad. Sí. Y la verdad es que hasta hoy a las tres de la tarde estuvo a esto. ¿Por qué? De que quedaran los seis en libertad. Vamos a explicar una situación que probablemente mucha gente no conozca. Aún cuando se haya producido un abuso sexual grave como el que ocurrió a plena luz del día en un lugar público, en un auto, con testigos, con policías interviniendo en flagrancia, es decir, en el momento que estaba cometiendo el delito, y además con pruebas científicas de ADN por todas partes, es muy probable que la causa se caiga si la víctima no hace la denuncia. ¿Y por qué podría una víctima no hacer la denuncia? Porque anda a pasar después de una situación traumática como esta por tribunales a ver cómo te tratan. es el único delito, el delito de naturaleza sexual en el que no le creen a la víctima. A vos te roban el teléfono en la calle, vas a hacer la denuncia y no te preguntan nada. Te asaltan en tu casa y no te preguntan nada, te roban el auto y tampoco. Pero vas y decís me violaron y lo primero que hacen es mandarte un peritaje psiquiátrico para ver si sos fabulador o no. Hacéle pasar a una persona que acaba de pasar por esa situación esa misma revictimización, ese vivir de nuevo lo mismo. Hasta hoy a las 3 de la tarde la joven de 20 años que estamos viendo ahí en imagen no había todavía formulado la denuncia. Claro, no estaba en condiciones. El juez la llamó, la llamó y finalmente la joven fue hoy a las 3 de la tarde relató una situación hiper traumática con detalles realmente dolorosos. Contó una situación de violación y entonces finalmente sí hubo un impulso. Se llaman delitos de instancia privada porque si no la insta a la víctima no hay causa y finalmente hay causa. Los 6 detenidos van a ser procesados en los próximos días. Mañana igualmente es probable que se plantee la escarcelación porque según la justicia argentina si no hay riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación todas las personas deben transitar el proceso en libertad. La garantía defensa. Tengo una pregunta Néstor que surgió mucho incluso en redes sociales en los últimos días y tiene que ver con la difusión del rostro y del nombre de estos 6 jóvenes pero aplica a cualquier caso de... Y los domicilios. Claro, pero digo principalmente lo que se difundió mucho fue la cara. Digo, conózcanlos, estos son, así se llaman. ¿Eso puede entorpecer la investigación? Hay muy pocas posibilidades de que la entorpezca y explico por qué. Antiguamente cuando había dudas sobre la autoría de una persona lo que se recomendaba es que no se exhibiera la cara para que la víctima no reconociera a una persona equivocada o reconociera a alguien que no había sido solamente por la exhibición de su imagen. Hoy ya no pasa. Con las redes sociales, con la difusión, con la tecnología que tienen los tribunales es prácticamente imposible que una causa se caiga porque se exhibió una foto en televisión. De cualquier manera y esto es opinión no de información, es una irresponsabilidad periodística exhibir las caras sin Blu-Real. Claro, pero digo, ellos pueden iniciar algún tipo de acción legal por la difusión de su imagen más allá de los medios de comunicación que entiendo que sí en redes sociales. Como diciendo me escracharon, todavía no soy culpable y me están apuntando. Según la Constitución Argentina son inocentes. El principio de inocencia rige entonces de manera tal que hoy están escrachando públicamente a una persona que técnicamente es inocente. Yo sé que esto es una animalada y que a usted le indigna lo que estoy diciendo porque los encontraron con las manos en la masa. Pero para la Constitución Argentina hoy siguen siendo inocentes. Claro, es la verdad por un lado un punto muy latinado pero por el otro muy indignante todo. la escena la escena general es una cosa espantosa. Gracias. Nico, Flor, ¿alguna certeza respecto de si mañana es el día D para la llegada del acuerdo con el FMI al Congreso Nacional? A esto le voy a decir que no. Certeza yo no la tengo hasta este momento que tú dejas el celular. Está muy bien. Podría ser que sí pero es la información que surge también desde la Cámara de Diputados sobre todo cercana a Sergio Massa pero también ya la semana pasada habían dicho mañana es el día por el viernes y finalmente no se dio pero mañana podría darse sí porque bueno por los tiempos legislativos tiene que darse sí o sí esta semana porque tenés que llegar a probarlo antes del 22 de marzo. Desde hace ya varias horas venían diciendo que la traducción era lo que se estaba realizando traducción que no es como de un tuit sino una traducción legal en la que una palabra puede modificar la historia ¿no? Así es sí el acuerdo ya estaba cerrado a nivel detalles y quedó totalmente plasmado que estaba cerrado con la frase de Alberto Fernández refiriéndose al cambio en la política tarifaria que se había definido de una manera y finalmente será de acuerdo a la variación de los salarios así que ese que era el punto más álgido ahí ya quedó saldado queda la parte más técnica legal que hablaba Luli. Muy bien nos estamos despidiendo en Desiguales nos vamos a reencontrar mañana a las 20 horas Lucila si te parece bueno quedas día clave entonces mañana ¿no? Sí preparate y tenemos un invitado que me parece nos va a servir mucho en esa función Ah es Juan Inmático ¿de cuándo es Juan Inmático? Tenemos dos invitados interesantes mañana dos muy buenos invitados pero uno en particular me parece que que puede andar muy bien bueno el otro invitado no se va a sentir bien si se hace eso después le hiciste a los dos que hablabas de él y listo ¿y para qué equipo juega? es increíble va el gato Silber nos tenemos que ir nos vemos chao mañana la semana adiós